Un vecino que está en línea de Bosques al Sur, quienes vienen denunciando ya hace algunos días una llegada primero de un grupo policial que se instaló en el barrio y luego varios hostigamientos, sobre todo de noche, para contar en detalles. Bienvenido, es Roberto y Macarena quienes te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación. Buen día. No, por favor, era necesario establecer este contacto, además, para aclarar, ¿no? O tratar de hacerlo y desde el territorio, ¿qué había sucedido? Por favor, si nos podés contar, desde la llegada de este grupo policial o si se remonta ya a días anteriores a eso, si había habido algún otro mecanismo por el cual ustedes ahora estaban denunciando, básicamente, que lo sacaban de sus casas, ¿no? Bueno, como decías vos, el 21 de julio, ya hace más de 10 días, que arribó acá con el Mazzoni, a la comarca, ¿no es cierto? Y se llevó adelante un operativo policial desmesurado, el 21 de julio, invadiendo los terrenos de las casas, relevando, pidiendo datos a todos los vecinos, a las vecinas, datos que ya el municipio y la policía de acá de Lago Pueblo ya tiene. Y realmente es que desde el 21 de julio en adelante ha ido en aumento el hostigamiento de parte de la policía esta de Mazzoni, son las fuerzas de la montada y la división de Canes, que están patrullando día y noche el barrio en una actitud realmente intimidante. Esta situación llegó a un punto cúlmine el jueves pasado, el jueves por la noche, cuando directamente entraron en el terreno de un vecino y se llevaron detenidos a tres vecinos y una vecina que estaban compartiendo un fuego y una comida en la casa con total tranquilidad. Se los llevaron detenidos, se los llevaron en una camioneta y en un móvil de la policía de Pueblo hacia la comisaría y gracias al accionar rápido de los vecinos, fuimos más de 15, que nos presentamos durante la madrugada del viernes, en donde no nos querían dar información de por qué se los habían llevado, pero fue un operativo de una verdadera razia. A los chicos los redujeron en el piso, los amenazaron, les dijeron ya van a ver ustedes quiénes somos nosotros. Bueno, una situación realmente de abuso policial que hemos salido a denunciar por todos los medios, pero que no se ha frenado. Yo les quiero comentar, acá hay familias con chicos en el barrio, gente trabajadora que sale a laburar y vuelve todos los días y que está viviendo una situación de temor. Por ejemplo, ayer a la noche, hasta como a las 3 de la mañana, una camioneta blanca con sirenas azules rondaba por el barrio, apagaba las luces, se bajaban de las camionetas y con linternas iban alumbrando terreno por terreno. Esta es una situación de asistimiento, porque acá no hay nada que justifique su presencia, porque acá hay una tranquilidad bárbara en el barrio. Ellos son los que están generando esta situación de temor. Entonces, realmente estamos muy atemorizados porque acá puede pasar cualquier cosa. O le pueden encajar algo en la casa a un vecino, o lo pueden chupar de noche como ya lo hicieron la otra vez. Anoche dicen otros vecinos que habían bloqueado las entradas al barrio. Entonces, esto es un barrio popular, esto es un barrio con gente laburadora. No es una penitenciaría, se entiende que necesitamos una vigilancia y un control. Entonces, bueno, realmente más que comunicarnos con los medios de comunicación y tratar de visibilizar esto, estamos en una situación realmente muy triste, muy dura. Cuando estuvieron allí reclamando justamente la libertad de los vecinos el jueves por la noche, ¿no?, o el viernes, ¿con quiénes pudieron, alguien de la fuerza policial, pudo comunicar algo, pudieron establecer algún diálogo con alguien? Bueno, sí. El oficial que estaba a cargo, que era de la comisaría de Pueblo, nos dijo la realidad, y es que ellos, o sea, la comisaría del municipio, la policía del municipio, no puede hacer nada porque están por debajo de las autoridades de la provincia, que son los que enviaron, digamos, a la policía acá a los barrios. Sí, es la policía de la provincia, de todas maneras, por más que sea de muy... Exactamente. Es provincial, sí, sí, sí. Es provincial. Entonces, ahí estamos ante un dilema, y nosotros estamos debatiéndolo y se lo estamos comunicando a toda la población, y el dilema es el siguiente. Nosotros, como vecinos, no podemos sacar a la policía. Los medios de comunicación tampoco tienen el poder para sacarla. La policía de Lago Pueblo dice que no tiene potestad. Entonces, ¿cuáles son las autoridades correspondientes que pueden tomar cartas en el asunto? Esta pregunta que nos hacemos, por ahora la única respuesta que encontramos es que tiene que haber una orden y una actuación del Ministerio Nacional, ¿no es cierto? Todos ustedes habrán visto los nefastos videos del entrenamiento de la policía de Amazonis, ¿no es cierto? Que cantaban que vamos a ir a la noche a buscarlos a los barrios, que las vamos a dar. Bueno, queremos decir que esos cánticos se están haciendo realidad en la carne de nuestros propios vecinos y de nuestras familias. Entonces, ya no es solo un cántico y una amenaza, es una realidad. Y nosotros sabemos que la Ministra de Seguridad de la Nación salió por Twitter o por Facebook, no sé, porque no manejo muchas redes sociales, pero salió a, digamos, como a impugnar el accionar de esta policía, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, nosotros lo que pedimos es lo siguiente. Todo bien con que hablen por Twitter, con que hablen por Facebook, pero acá tienen que tomar cartas en el asunto. Se tienen que poner los pantalones y tienen que tomar la decisión política de sacar a la policía de Amazonis de la comarca, porque realmente estamos viviendo en un estado policial en nuestro barrio y nosotros no estamos en una dictadura policial, estamos en un estado libre y democrático. Entonces, hoy por hoy, nos sentimos en la necesidad de pedirle a las autoridades nacionales, porque también ya se las pedimos a las autoridades provinciales, pero siguen en esta actitud, de que tomen cartas en el asunto porque esta situación puede terminar muy mal. Y nadie quiere tener un vecino desaparecido, un vecino secuestrado o una situación de violencia. Entonces, hoy nos vemos en la necesidad de salir a visibilizar esta situación que es muy dramática y de pedirle realmente a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. ¿Se entiende el mensaje? No sé si ustedes, o sea, estamos en la misma situación, pero ustedes no sé qué opinan sobre esto, pero ¿quiénes pueden realmente tomar una decisión? Se entiende, claro, y resuena de todas las organizaciones también antirrepresivas de la provincia del Chubut que vienen pidiendo, ¿no? Ya también hace tiempo, cierto intervencionismo justamente por muchos protocolos, bueno, con uso de armas de fuego y demás, tantas otras entrevistas que hemos hecho sobre este Ministerio de Inseguridad, como le han puesto vecinos y vecinas de Chubut. Nos resuena eso, ¿no? Como que se expande esta necesidad y este pedido, pero sigue sin llegar algo concreto. Y el miedo es latente también, justamente desde el territorio. ¿Y qué temen como vecinos? Además de que ya de por sí un secuestro de noche ya es escalofriante, pero, por ejemplo, bueno, con la cantidad de efectivos policiales, ¿de qué número estamos hablando? ¿Pueden avanzar sobre las casas? ¿O qué se dialoga con los vecinos, digamos, para qué se preparan, imagino, además de difundir, ¿no? Bueno, mirá, la situación es de temor. Acá nadie duerme tranquilo, nadie duerme tranquilo. Y como te decía, acá hay familias con niños, los propios niños tienen miedo, porque imagínense que la circulación de caballos de dos metros de alto, con los oficiales arriba que también miden dos metros, todos encapuchados, armados, es una situación realmente temerosa. ¿En estos momentos están allí apostados? Más allá de que hacen una ronda de noche. Sí, ellos están alojados acá enfrente del barrio en un complejo de cabañas. Ajá. Lo cual también, nosotros ya lo dijimos, pero lo tenemos que volver a repetir lamentablemente, todo este operativo es muy costoso, porque a esta gente se le está pagando la estadía, se le está pagando el viaje, el transporte, etcétera, etcétera. Todos esos recursos, ¿por qué no van para las obras públicas necesarias que necesitamos acá en la comarca? ¿No es cierto? Porque, o sea, realmente es un despilfarre de dinero y del presupuesto y recursos que no está yendo a solucionar los problemas reales que tenemos acá los habitantes. Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, nosotros estamos en un estado de alerta permanente, tratando de estar siempre comunicados, tratando de estar lo más tranquilos posible. Les pedimos, como a todos los vecinos, a las vecinas, que no reaccionen frente a ninguna provocación, pero realmente no se puede vivir así. Es decir, uno, estamos en una situación que tenemos que reconstruir nuestras casas, luego del día y todo, y encima tenemos que estar sufriendo este abuso y este hostigamiento. No, realmente es muy dramático. ¿Fueron como vecinos a la municipalidad para intentar dialogar con uno de los funcionarios? Bueno, el viernes, que estuvo la movida en la municipalidad, las vecinas y los vecinos de acá del barrio le dijeron al intendente. Y el intendente, como el viceintendente, dijeron que estaban en contra de estos operativos. Pero, como les decía, lo mismo que la policía del pueblo, ellos están como por debajo de las autoridades provinciales. Entonces, más que declararse públicamente, dicen que no pueden tomar otra acción. ¿Se entiende? Sí. Por eso, nosotros estamos haciendo realmente esta campaña para que a nivel nacional se sepa esta situación y las autoridades nacionales intervengan. O sea, que está todo bien, pero que no quede en un Twitter. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente, totalmente. Seguramente tiene que ver también, se entiende, este accionar nada justificado claramente con que ustedes forman parte de barrios. En principio, recordamos, damnificados por los incendios del 9 de marzo, en proceso de reconstrucción, de reclamos por obras que deben efectivizarse. En medio de esto y también desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, ha manifestado ya en varias ocasiones de esta cuestión de que son vecinos que están ocupando, sin títulos, y toda esta problemática seguramente es la que debe, en principio, no digo justificar, pero debe ser el inicio de estas acciones. O sea, estos temas tienen que ver, seguramente. Sí, bueno, ahí en ese sentido yo quiero decirle lo siguiente. Acá hubo un incendio que hace días, los peritajes han mostrado que hubo focos intencionales. Nosotros desde el principio lo llamamos un atentado, pero los barrios, toda la zona que ha sido afectada, es gente que habita, en algunos casos, hace más de 15, 20 años, 10 años. Acá nosotros queremos cortar con esa división que vino a ser Mazzoni, en donde hay vecinos damnificados con título, vecinos damnificados sin título. No, acá hay vecinos damnificados por igual, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos bien que, y mismo, mirá, tenemos que apelar a la Constitución Nacional para decir que todo habitante del suelo argentino tiene el derecho a una vivienda digna, ¿no es cierto? Entonces, esa clasificación entre ocupas o no ocupas, lo único que hace es aumentar un discurso discriminatorio y xenófobo, cuando en realidad de lo que se trata son de familias con el mismo derecho que cualquier familia a tener una vivienda digna y una casa. Entonces, a partir de eso, también nosotros entendemos que necesitamos de la solidaridad de todos los vecinos de la comarca, porque realmente estamos viviendo una situación muy preocupante y puede terminar mal. Entonces, nosotros queremos hacer responsables a las autoridades provinciales, nacionales, por la integridad física de nuestros vecinos. Miren lo que estamos diciendo. En el año 2021, en democracia, estamos viviendo un estado policial en el barrio. Esto es muy fuerte, esto es muy grave, y creo que todos los organismos de derechos humanos que nos están acompañando, ayer nos llegó un video de Norita Cortiñas, ¿no es cierto?, de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Estábamos al tanto también de que el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, que organiza las marchas, ¿no es cierto?, del 24 de marzo, estaba haciendo una convocatoria a la caja del Chubut, allá en Buenos Aires. Entonces, queremos que esto se masifique, ¿no?, que se visibilice, que se masifique en todo el país, porque realmente es muy grave. Ahora me acordé de otra cosa, que si me permiten decirlo. Dale. Mazzoni dijo en sus dichos, cuando tuvo que justificar los cánticos estos nefastos de la policía, dijo que para él un piquetero es un delincuente. Esto es muy grave, porque en una provincia que no paga los sueldos a los trabajadores de la salud, que no paga los sueldos a los trabajadores de la educación, que quiere avanzar con la megaminería. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que potencialmente cualquier habitante puede ser un delincuente, porque los trabajadores de la educación tienen que salir a manifestarse por sus salarios, los trabajadores de la salud tienen que salir a manifestarse, los vecinos damnificados tenemos que salir a manifestarnos, todos nos podemos convertir en piqueteros, ¿entiendes lo que digo? Y entonces todos podemos ser potencialmente unos delincuentes. Esto es muy grave, porque quiere decir que cualquier sujeto, cualquier persona, que quiera reclamar por algún derecho, se puede transformar, según las palabras de Mazzoni, en un delincuente. Bueno, creo que esto es muy importante para reflexionar, ¿no es cierto? Quedó claro y quedó gráfico, ahí los oyentes luego nos escribirán, también compartirán sus reflexiones. Desde ya, gracias por este contacto. Si no querés agregar algo más, quedamos a disposición para salir en unos días. Dale, estaría muy bueno, porque esta situación continúa. El domingo que viene, creo que es 8, el domingo 8, estamos convocando a una actividad acá en el barrio Bosques al Sur, estamos convocando a toda la comunidad, a toda la comarca, para que nos vengan a acompañar. Vamos a hacer una actividad en donde va a haber un micrófono abierto, para justamente, bueno, seguir visibilizando toda esta situación. También se va a hacer una actividad donde seguimos con las tareas de reconstrucción del barrio, de apertura de calles, de limpieza de terreno. Pero bueno, esta actividad la estamos convocando para el domingo. Y como sabemos que falta mucho para el domingo, como sabemos que el hostigamiento es día y tras día, tenemos que realmente estar en alerta constante. Dale, bueno, quedamos en comunicación. Un abrazo ahí para todo el barrio. Les agradezco muchísimo el espacio. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hablábamos con un vecino de Bosques al Sur, repasando lo sucedido en los últimos días, lo que ellos denuncian es hostigamiento permanente, desde el grupo policial que llegó de la policía, ¿no? De Mazón y desde el Ministerio de Seguridad. El 21 de julio. A partir de entonces. De ahí están instalados.